Jumbo juega mucho, que mueve la pelota, si es cierto, si es cierto, la calidad no se improvisa, Jumbo es una chimpa, lo mejor de lo mejor. Y estamos con el equipo de fútbol 11 de la selección Jumbo, en representación del municipio de Jumbo. Profesor, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Duberley Narváez, buenos días. ¿Cuánto lleva usted en este proceso con estas jovencitas acá en el municipio de Yumbo? Vamos a completar dos años en el proceso con las niñas. ¿Todas han estado los dos años en el proceso o otras han llegado últimamente? Han llegado unas nuevas, pero el 90% vienen con el proceso del Inderti. ¿Cuál sería el requisito para pertenecer a la selección Yumbo? El requisito es ya haber jugado fútbol, porque no formamos, ya corregimos, y haber nacido después del año 1999 en adelante. ¿Dentro de estos prospectos de jovencitas que está viendo usted aquí, considera que hay talento? ¿Cuáles son las que más sobresalen? ¿Y cuál puede ser el futuro del fútbol aquí en el municipio de Yumbo? Pues yo considero que tenemos de cuatro a cinco jugadoras que pueden jugar fútbol profesional más adelante. ¿La disciplina? ¿Cómo es el manejo de la disciplina entre jovencitas que están en una edad que es importante? El goce, la rumba, ¿cómo se maneja la disciplina en este grupo? Pues el grupo de mujeres es un poco más difícil que el grupo de hombres, porque las mujeres tienen más cositas para tratar, pero en general es un grupo bien comportado. ¿Cuando hay conflictos dentro del grupo, cómo es ese manejo? Pues se le da un manejo interno y gracias a Dios lo solucionamos internamente. Mi nombre es María Claudia Rodríguez Jiménez. ¿Qué puesto desempeña usted dentro del equipo? Soy la central del equipo. ¿Cuál es la función de una central? Nunca he sabido eso, yo he escuchado que la central, ¿cuál es la función de la central? Evitar goles, rechazar dos balones que lleguen, sí, mover al equipo, hablar. ¿Usted tiene una líder aquí o no? Sí, señor. ¿Cuál es la líder? Pues yo soy la capitana, pero entre todas nos hablamos, nos motivamos, o sea, todas somos líderes aquí. Cuando se va perdiendo un partido y usted ve que ella está dormida, ¿cuál es la actitud que usted toma hacia ella? No, pues, no, motivarla, darle apoyo, darle apoyo para que se sienta segura de sí misma y pueda cumplir su trabajo muy bien. En los triunfos todo mundo lo festeja y en las derrotas, ¿cómo se manejan las derrotas acá en el grupo? Pues en las derrotas todas somos muy unidas, todas, como siempre la oración, en las oraciones también somos demasiado unidas y pues en las derrotas todas nos apoyamos, nos damos la suficiente motivación para aceptarlo de buena manera. ¿Usted qué significa el fútbol? ¿El fútbol? ¿Qué significa? Para mí es lo más importante, para mí es vida, un estilo de vida, es lo que me motiva a levantarme todas las mañanas para ejercerlo. ¿Cuáles son las metas, los sueños que tienen ustedes como jugadoras para este torneo tan difícil que es el departamental? Traer la oro para Jumbo. A nivel de la familia, ¿cómo es el manejo cuando usted le dice a su papá y a su mamá? No, yo ya no me voy a jugar más con muñecas, quiero dedicarme al fútbol. ¿Cómo fue ese recibimiento ahí? No, pues muy bien, en mi casa me apoyaron al 100%, toda mi familia me apoya al 100%, me motivan mucho y eso me parece genial. Nicole Ramírez. ¿Cuál es la posición que ocupas dentro del equipo? Juego a delantera. Delantera, o sea que usted tiene la respuesta, usted de que no los hagan y usted ya hacerlos. Mucha exigencia a veces con un partido y nada de goles, ¿cómo es la presión de la muchacha en ese manejo? Pues yo opino que ser delantera es una posición muy difícil, ¿no? Porque, o sea, por sí, si te equivocas, todo el mundo te critica, pero si lo haces bien, todo el mundo te aplaude. Entonces, pues, mi función siempre ha sido muy complicada, pero gracias a Dios mi equipo me apoya mucho, me motiva mucho para... Digamos que me como un gol y me ayudan mucho para motivarme y ya el otro partido va a enfrentarlo mejor. A veces se enfrentan con una, se dice defensora, ¿no? Que juega atrás, que da leña. ¿Le ha pasado eso? ¿Miedo? ¿Cómo maneja esa situación cuando usted encuentra un mastodonte que le va a quebrar las piernas? Pues, mañana me va a tocar muy duro, porque además nos enfrentamos contra Palmira. Palmira es un equipo muy duro, muy difícil de enfrentar, pero sabemos que lo vamos a enfrentar muy bien con las mejores fuerzas que tenemos. Mañana me va a tocar con unas centrales y unas defensas muy, muy fuertes. Pero, pues, siempre el trabajo en equipo ayuda, demasiado. El trabajo en equipo hace fundamental todo. ¿Cuál considera usted que es su mayor habilidad dentro del fútbol? Pegar duro al arco. Ah, eso es buena para... Sí. Me encanta mucho el arco, rematar mucho el arco. Si no, no la pienso dos veces, de una. O sea, como se dice en el arco futbolístico, usted tiene el arco en la... grabada en la mente. Sí, señor. ¿Satisfaciones? ¿Que usted recuerde un gol que le cambió a usted, que la llenó de felicidad y que el grupo reaccionó? No, el gol de ayer. Íbamos perdiendo 1-0 y, no sé, me dieron un pase filtrado y marqué y lo celebré como nunca hubiera hecho gol en la vida. Todo el equipo se motivó después de eso y logramos un buen resultado, gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué va a ser más difícil? Pues en fútbol sala se corre todo a la cancha. Subir y bajar, defensa y delantera. Y pues en fútbol 11, pues no tan difícil. Para mí o no, no tan difícil. ¿Cuál es tu nombre? Kelly Bargüen. ¡Kelly, Kelly! Uy, tiene apellido de triunfadora. ¿Qué puesto de desempeño está en el equipo? Volante de creación. ¿Cuál es la responsabilidad que te corresponde dentro del equipo? Darle salida del equipo. Y pues... y ya. ¿Ha metido golcito o no? Pues sí, el de ayer. ¿Cómo fue eso? Contémosle, que nadie se va a dar cuenta. Contémosle cómo fue ese gol que en el Restrepo fue que jugaron, ¿no? ¿Cómo fue ese gol? Pues... es que una amiguita por ahí, bueno, la que yo le llamo hermana, lo cantó sin yo pegarle y fue gol. Y pues desde casi la mitad de la cancha, ¿no? En el ángulo. Ustedes mañana me dicen que tienen un partido bien difícil, en tu caso, personal. ¿Cómo lo piensas afrontar? Pues... uy, con mucha actitud y sin miedo. Como mi palabrita, uno nació con gusto, más no con susto. ¡Oh! Filosofía bastante importante. Con esa frase tan bonita que acabas de decir, ¿tienen alguna consigna ustedes dentro del equipo cuando las cosas no están funcionando bien? Pues... nos reunimos todas y nos decimos los errores en la cara para no hablar detrás de uno, ¿no? Y pues sí, nos reunimos todas y hablamos y la que no... y la que se enoje, pues... lo tiene que aguantar. Al que le caiga el guante que se lo chante. Obvio, así es. ¿Cómo es tu relación con el profesor? Que tranquila que él no se va a dar cuenta. ¿Cómo es tu relación con el profesor? Pues... bien, lo quiero. Como quiero a todos los profesores. Y pues... sí ha portado muy bien con nosotras. ¿Exige mucho? Pues sí, hay veces cuando le sacan su mejor dicho... no sé, no exige. ¿Y eso es bueno o es malo? Para mí buenísimo que me exija. Sí, como todos los partidos, pues difíciles porque me he dado cuenta que en el juego es que se define el resultado. Y nunca se puede estar confiado, pues, porque... porque hay que siempre respetar al rival. Entonces, bueno, como siempre, confiando en nuestras selecciones, tanto masculinas como femeninas. En este momento está, por ejemplo, fútbol de salón femenino compitiendo en Caicedonia. Y espero, si Dios quiere, hoy en la noche poderlas acompañar en ese partido. Y confiando plenamente en estas niñas que le han puesto el corazón y el alma a la camiseta. Siente en su municipio y para nosotros eso es lo más bonito. Y obviamente han obtenido muy buenos resultados. Ambos partidos se han ganado y esperamos, pues, que sigan teniendo esos resultados. Y obviamente con una confianza muy grande en sí misma, que es otro trabajo adicional que hemos venido haciendo desde el instituto. Tenemos un equipo humano que ha trabajado con ellos esa parte de la autoconfianza, de generar en ellos esa mentalidad de ganadoras y de ganadores. Y para eso, pues, ese trabajo ha sido también igualmente para ellos, porque se trabaja mucho el tema de la autoestima. Esta jovencita, practicante del fútbol, para usted, como ser humano, como persona, que puede ser un mensaje para las demás niñas del municipio de Jumbo. ¿Qué tanto le ha cambiado el fútbol su vida? Pues, gracias a Dios, soy más responsable, la educación principalmente, a luchar cada día por lo que quiero, atrasarme en metas, por mis sueños. Siempre que me levanto, es pensando en ser más grande, en mejorar cada día. Si me caigo, me levanto, no me dejo de derrumbar por nada. Y nada, siempre siendo mejor cada día, siempre pensando en grande. O sea, que usted piensa que sí es bueno para las jovencitas practicar un deporte y no estar en la casa haciendo nada. Obviamente, al deporte le agradezco muchas cosas, he salido adelante, gracias a eso me puede mostrar a mí misma de lo que estoy hecha, de las cosas que puedo hacer. Y nada, demostrarle a esas personas que no confían en nosotras de que sí podemos, demostrarnos a todo el mundo de que sí podemos.